El Gobierno del Estado de Hidalgo no detiene y continúa fortaleciendo la atención a las juventudes a través de la Secretaría de Desarrollo Social por medio del Instituto Hidalguense de la Juventud, coadyuvando a la creación de espacios seguros de participación y entornos que potencialicen las capacidades de ese sector. Gracias a la vinculación y coordinación que el gobernador Omar Fayad ha creado con las instancias federales, Hidalgo contará con dos nuevos centros Territorio Joven, Clubes por la Paz, en los municipios de Tulancingo de Bravo y San Agustín Tlaxiaca, así como el equipamiento del Centro de Territorio Joven de Villa de Tezontepec, todo ello a través del Instituto Mexicano de la Juventud. En esta gira de trabajo participaron el director general del INJUVE, Guillermo Santiago Rodríguez, la Coordinadora Nacional de Clubes por la Paz, Elizabeth Vázquez Ramos, y el director del Instituto Hidalguense de la Juventud, Yosio Cancino Feria, así como los presidentes de cada uno de los municipios donde se inauguró y recorrió los nuevos centros. Daniel Jiménez Rojo, secretario de Desarrollo Social, ha destacado que para Hidalgo y para la administración que encabeza el gobernador Omar Fayad, las y los jóvenes son una prioridad, que es cierto que son el futuro, pero en este momento son nuestro presente y estos espacios que se inauguran son fundamentales para que se fortalezca la convivencia, puedan expresarse y participar, así como también ser atendidos en temas de prevención y protección en el tema de adicciones, seguridad, salud, educación, empleo, entre otros. El director del INJUVE, Guillermo Santiago Rodríguez, resaltó que durante la gira de trabajo que el gobierno federal trabaja en favor de la juventud, ya que estos espacios se inauguran y refuerzan en Hidalgo, son una muestra de coordinación que se realiza en los centros de territorio joven Clubes por la Paz y que beneficiarán a las y los hidalguenses, brindando nuevas oportunidades de desarrollo, crecimiento y emprendimiento.